Y conmigo aquí en el estudio está una guapísima que va a traerles unos detalles muy interesantes porque es nuestra invitada del día de hoy. Y es nada más y nada menos que Edith Saldaña Flores, encargada de Relaciones Públicas de Academia Dance. ¿Cómo estamos, mi queridísima Diana? Muy bien. Perdón, Diana, no, Edith. No sé dónde saqué lo de Diana. ¡Ah! Por lo de Dance, por lo de Dance. Y Diana se llama la maestra de danza. Ah, no andaba yo tan perdida. Es lo que yo quería, es lo que yo quería, todo está conectado, todo tiene sentido ahora. Ah, sí, exactamente. Bienvenida, mi queridísima Edith Saldaña, que por cierto, ¿no será algo tuyo, Jorge Saldaña? Saluda, saluda a tu tía. Es mi primo. Podría ser su mamá. Sí, podría ser. Bienvenida, mi queridísima Edith. ¿Qué nos traes a compartir, a comentar que por ahí va a haber un evento que se llama Gala de Danza? ¿Qué te refieres con Gala de Danza? Gala de Danza, bueno, les voy a platicar un poquito de quién va a presentar este evento. Es una academia que es la compañía, Academia y Compañía de Danza, se llama Dance, la compañía, y la directora de esta compañía y academia es Diana Cecilia González Genis, que es precisamente Diana de la que estabas tú hablando. ¿Será que estaba yo saludando? Porque yo estoy en todo, obviamente. Así es, por eso se llama Dance. Esta academia surgió, se fundó hace 12 años como academia. Ok. Como compañía, ¿qué es una compañía? Bueno, la compañía lo que hace es fomentar y difundir el arte de la danza. Como compañía tiene 7 años funcionando así, lo que hace es presentar galas, generalmente presentaciones de lo que hacen las pequeñitas y las jovencitas en la academia. Un poquitito más porque te siento un poquito alegrada del micrófono. Ok, ahí está. Ahora sí. Ajá. Lo que hace es, les repito, difunde y fomenta lo que es el arte, en este caso la danza. La academia tiene varias clases, dan clases de barré, dan clases de yoga. ¿Qué es el barré? El barré, fíjate que el barré surgió en Alemania una persona, una maestra de danza alemana que vivía realmente en Inglaterra, tuvo una lesión, se lesionó y generalmente las personas que se dedican al arte son personas mucho, muy sensibles. Ella lo que hizo fue, parte de su terapia y parte de lo que ella sabía de su experiencia en la danza lo fusionó. Y entonces el barré fusiona la yoga, fusiona parte de sus terapias y el ballet. Pilates, tiene como base pilates, que pilates también tiene mucho, mucho, toma mucho de la yoga. Entonces ustedes van a una clase de barré, no crean que van a ir a, sí tiene bases de la danza porque finalmente la que la hizo, la que hizo esta nueva técnica del barré fue una maestra alemana, era bailarina de danza. Ok. Toma no tan estricto. Tú y yo podríamos fácilmente ir a una clase de barré sin haber tenido ninguna experiencia. Ninguna base artística previa, por decirlo de esa manera. O sea, estoy entendiendo que el barré es sobre todo dirigida para aquellas personas que consideran o quisieran tener la danza, pero al mismo tiempo sienten que tienen una complicación física que les impide. Fíjate que el arte, el arte lo que hace es sensibilizarnos. Generalmente los seres humanos actualmente, la gran mayoría, debido al estrés y debido a diferentes situaciones, estamos bloqueados. El arte lo que hace es desbloquearnos de muchas cosas, volvernos más sensibles, más en contacto con la naturaleza, más en contacto con los seres humanos. Y creo yo que también nos vuelve más expresivos de nuestras emociones, porque estamos tan contenidos que cuando los sacamos, no los sacamos de la mejor manera. Nos sacamos enojados. Generalmente los artistas es lo que hacen. Si tú ves a un artista, sea pintor, sea músico, sea lo que tú quieras, es sensible al extremo. Sí. Entonces, lo que hace en este caso, bueno, de lo que yo les tengo a hablar es la danza, lo que hace es abrirnos, desbloquearnos de eso. Y bueno, el barré en yoga, porque también dan clases de yoga, dan clases de danza aérea. Ok. También ayuda, en el caso del barré, bueno, a conectar con tú, yo, a conectar con los demás. El exterior con el interior, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues eso de hacer esta danza aérea es increíble, pero requiere mucho esfuerzo físico. Ves a las pequeñitas desde los dos años. Ah, ¿en serio? Desde los dos años. Entran de dos años y no hay edad. Ajá. Lo bonito de esto es que no tienes una edad para entrar. Ay, qué padrísimo. Puedes entrar a la clase, claro, si tú quieres algo más, en este caso lo que hacen esta presentación es algo más técnico, bueno, ahí sí ya es la danza, la danza como tal y si se requieren habilidades. Entonces, en la Academia Dance estamos hablando que hay muchas actividades, entre ellas hablamos del barré, hablamos del yoga, hablamos de danza, hablamos de la danza aérea. La danza aérea. Ok, pero en particular, ¿tendrán una gran gala de danza donde mostrarán todo esto? Así es. Se va a mostrar. Estas disciplinas. Estamos hablando ahorita del ballet. Solamente el ballet. La disciplina del ballet va a ser en la gala de danza. Lo que pasa es que la Academia es esto, fomenta y difunde el arte de la danza. Esto surgió a partir del 2017 por invitaciones a eventos fuera de la Academia, como el festival, por ejemplo, de Susana Alexander y Magia en Movimiento del maestro Juan Betanzo. Ellos fueron los que iniciaron a la Academia a estas galas, esta forma de expresión, entre otras personalidades para promover el arte. En el 2023, mi querida Sonia, hubo cinco puestas en escena. Hay varias puestas en escena durante el transcurso de un año. Esta particular es la primera. De este año, 2024. Ahora, una situación que yo les importante es que no tiene ningún costo. Sí, eso de verdad es, oye, para las familias que estén escuchando y que tienen a niños, a niños y niñas, ¿verdad? Niños y niñas que les gusta la danza, que les gusta lo artístico, sería como una introducción bastante buenísima, ¿no? Para acercarlos a esta arte y pues para que se decidan de pronto qué actividad quisieran desarrollar. Ahora, la inversión que el colegio y que, bueno, los pequeños que se dedican a esto hacen para la presentación de estas galas, no es cualquier cosa. O sea, es de verdad, yo que los observo, la maestra Cecilia tiene una bodega enorme de material, de vestuarios, de escenografía, porque se necesita escenografía, se necesita vestuarios, se necesita material de años para poderse presentar. Y que sea gratis es algo que no se deben perder y ahí se van a dar una idea de lo que es la Academia de Compañía de Anza. O sea, verdaderamente le ponen el alma, el corazón, la vida para presentar un excelente producto porque se nota que tienen esa pasión por las artes y la pasión por la danza. En esta ocasión, entonces, les recordamos, es el evento que se llama Gala de Danza, el próximo 21 de abril a las 18.30 horas en el Teatro de la Ciudad. A las 6.30 de la tarde, ¿verdad? De la tarde y noche estarían ustedes llegando para disfrutar. Oye, ¿es lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes? Esto de fragmentos de obras como Coppelia, ¿es ese? Son fragmentos, van a presentar Coppelia, la hija del faraón, son fragmentos de diferentes obras. Ah, ya te estoy entendiendo. Son fragmentos de muchas, por eso es una gala, porque no es solamente una obra, son fragmentos de varias. Ok. Joyas es la primera vez que se presenta. Ya la hija del faraón, Coppelia ya se ha presentado en otras ocasiones, pero Joyas particularmente es la primera vez que se presenta y va a haber bailarinas entre 4 y 31 horas. Me robaste la pregunta, justo estaba acostada a preguntarte para que no sea así. Sí, totalmente, porque aparte nos vestimos igual el día de hoy, nos vamos de azul. Hoy toca azul. Mi queridísima Edith Saldaña y yo nos coordinamos y entonces te voy a preguntar justamente eso, que a partir de qué edades comienzan a participar, o sea, sí comprendo que una niña de dos años vaya y haga, aprenda ya, pero a partir de qué edades ya se presentan para hacer el show esta gala. De los 4 a los 31 años. Guau, la verdad que qué increíble. Más o menos, ¿cuántas personas estarán en escena? En escena deben ser unas, ¿qué será? 20. Aproximadamente. Baila, baila la instructora, la maestra, baila. Cada ocasión que se presentan, ella baila. Te digo, Sonia, el verlos en el aro, en la danza aérea, no estoy muy segura si en esta ocasión se presentan. Yo creo que sí, porque generalmente cada vez que presentan alguna obra lo hacen. Es emocionante. A mí me gusta verla, la danza me gusta de fuera, no soy mucho de estar en eso, pero al verlo se te eriza la piel. Escuchar la música, ver a las chiquitas, ver la energía, la emoción. Y nos damos cuenta que hay estas dos vertientes. Por ejemplo, el escritor que traslada todas sus emociones a través de las letras y el lector que las vive a través de lo que comenta, comparte y visualiza al escritor. Lo mismo nos pasa con la danza. Hay quienes son buenísimos para la danza y que nuestros respetos y demás y que nuestra imaginación, nosotros estamos haciendo lo mismo. Si uno te ha pasado, ¿no? Que te visualizas haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Y este, pero bueno, habemos quienes solamente estamos como parte de los espectadores y que también nos llena el alma. Pues aquí el hecho es que la música te llena, la música te guía, la música y ver estas pequeñas, no tengo yo la menor duda, que les va a hacer conectar con ese yo interior. La música y el arte en general es lo que te digo, te hacen. El verlo, a lo mejor lo vemos y aunque no es, por ejemplo, si estuvieran mis hijos ahí, yo lloraría de gusto, ¿no? Me encanta esto. Pero el hecho de ver a las pequeñitas, el entusiasmo, a pesar de que son recién integrantes de la compañía, cuatro, cinco, seis años. ¿Hasta qué edad máxima? Para la esta, puesta en escena, pues ahorita están hasta 31 años de edad. Te repito, para entrar a la academia no hay edad. Eso es increíble. O sea que si una persona que nos está escuchando y que tiene 50 años y que de pronto dice, es que quisiera sacar estas emociones. Hay gente que se encierra en casa y que se va deprimiendo en casa y que no necesariamente tienes que encontrar a alguien que sea tu media mitad hablando de las parejas. Porque nosotros, yo considero, somos un entero. Así es. Lo que necesitas es compartir de lo mucho que tienes dentro de tu corazón para con los demás y no siempre necesariamente tiene que ser la pareja. De pronto puedes ir a hacer amistades a estos lugares. Puedes ir a conectar con estas personas, encontrar una buena amiga, alguien con quien conversar y qué mejor que lleven los mismos intereses, como en este caso es la danza. Entonces se pueden ir, ¿verdad? Puede ser uno de los amantes este. O sea, si tú lo ves como algo, tú eres un yo. Que te apasiona. Un yo ya completo, un yo que está feliz. No me voy a malentender acá. Resulta que dos, tres señoras o señores casadas. Vamos a ver amantes. No, 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 no. Vamos a ver amantes. El hecho de llegar a ese lugar y tomar alguna clase de lo que tú gustes puede, como tú bien dices, no te va a hacer tu otra mitad. Te va a complementar. Total. O sea, tú eres tú ya tal cual, contenta, emocionada siempre, pero llegas a ese lugar y te vas a conectar más todavía. ¿Con qué? Con el arte, con la música, con ver, incluso yo cuando llego y veo, con las pequeñitas, con ese entusiasmo que tienen, por estar en el escenario, porque los vea su familia, por hacer lo mejor que pueden hacer en ese momento, a mí me conecta conmigo. Y la verdad me gustó mucho esa parte que tú has mencionado de no hay edad. No. Y hay que vivir, y hay que bailar, y hay que disfrutar, que no nos importe la edad. Ni lo que digan los demás. Ni lo que digan los demás. Yo siempre digo, tú haz lo que tú quieras, siempre y cuando no lastimes a nadie. No afectes, exacto. Si no afectes a nadie, eso está súper chido, ¿crees? Así es, así es. Oye, pues, entonces otra vez reiterarles que no se pueden perder la oportunidad, y si les quieren ir a conocer, comparte la dirección exacta de Academia Dance, para que se den una vueltecita por allá y conozcan todo lo que están haciendo. Amén de que, obviamente, los esperamos en el Teatro de la Ciudad el 21 de abril a las 6.30 de la noche, para que participen, para que disfruten de la gala de danza, con fragmentos de obras como Coppelia, como La Hija del Faraón, entre muchas otras más. Recuerden que es un evento gratuito. Totalmente gratuito. Pero si hablamos de Academia Dance, bueno, pues, ¿dónde se encuentran ubicados? Está en Avenida Chilotzingo, número 10.539, local 6, en San José Chilotzingo, donde está por el boulevard Balsequillo, se van hacia la parte de atrás, donde hay unas como privaditas, que está San Rafael, San Jorge, San... Ahí en esa parte de atrás, está la Academia Dance, en una plazulita que se llama Avenida... que es la calle Avenida Chilotzingo, el número es 10.539, local 6 y 7. Ok. Es un ambucal amplio, ¿eh? Las redes sociales son mucho más facilitas de localizar y por ahí puede encontrar mucha mayor información, como les vemos... En todas está como Academia Dance. Como Academia Dance. Se escribe Dianse. Dianse. Como si fueras a poner Diana y al mismo tiempo Danzar, o sea, de danza, D-I-A-N-C-E, Academia Dianse, es como la vas a encontrar en las redes sociales, se pronuncia Academia Dianse, ¿verdad? El teléfono es 2225-21-8345, se los repito, 2225-21-8345, para mayor información más a detalle. Yo solamente les comento por fuera, pero ya cuestiones particulares. Ahí sí, la maestra Diana es la que es la indicada, la encargada de esto. Y además quiero recordarles que como es en el Teatro de la Ciudad, seguramente hay un cupo limitado. Entonces, pónganse las pilas y lleguen muy puntuales. Yo les digo que lleguen 6.15, ¿no? Así es, para que tomen un buen lugar. Para que tomen un buen lugar y disfruten. Lleven a los chiquitines. Lleven a los chiquitines. Mire, lleno con los chiquitines, los adultos van a terminar enamorándose. A poco no, pero la primera perspectiva que sea, voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a mi hija, para distracción, para que suelten un poco el celular, ¿no? Para que vayan y conozcan la forma de hacer danza, para que conozcan la disciplina de estas actividades. Es un buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio. Aparte de todo lo que comentas, de toda la cuestión que les he comentado, es una excelente disciplina. Sí. O sea, te vuelve una persona disciplinada y eso, aunque no se dediquen a la danza, les va a servir en toda su vida. La disciplina es importante para lo que sea que se dedique. Y aparte, mi queridísima Edith, también este pasar un tiempo con nuestros hijos. Es algo que ya no... Casi no hacemos. Sí, así es. Sería una muy buena oportunidad. Y si lo hacemos, estamos... ¿Qué le cae 21 de abril? Es domingo. Es domingo, perfecto. Bueno, domingo, no hay pretexto que tengo trabajo. No, no. Ya lo saben, la invitación ya está hecha. Agradecidísimos con Edith Saldaña Flores, de Relaciones Públicas, de la Academia Dance, que viene a hacernos la hermosísima invitación a este evento de nombre Gala de Danza. El domingo 21 de abril, 6.30 de la tarde-noche, en el centro de la ciudad, con fragmentos de obras de Coppelia, La Hija del Faraón, entre otros. Esta exposición es más de ballet, pero en la academia, ya nos mencionó, hay muchísimas actividades más. Chequen toda su información. Vayan a sus plataformas. ¿Facebook? Facebook. Instagram. Instagram también, solamente. Hay... ¿Cómo? Como Academia Dianz. Bueno, se me va a comentarles, cada día de consejo técnico tienen un día donde pueden llevar ustedes a sus pequeñitos. Por si no quieren enrolarse todos los días, una vez al mes se abre la academia para todos los pequeños que quieran ir a una clase, puede ser una clase muestra, en donde los ponen a hacer de todo y mucha de la base de esto es el arte. Ah, oye, está genial eso, que de pronto usted se tiene que ir a trabajar y donde dejo a los chiquitines. Así es. Pues que mejor que se vayan, por lo menos de una vez al mes, a hacer actividad artística. Así es. Muchas gracias, mi queridísima Edith, que tengan muchísimo éxito en esa actividad. Seguimos con más, pero antes una pausa comercial y volvemos, que queremos seguir compartiendo contigo muchísima información. Y recuerden que tenemos regalitos. En un ratito más les diremos la dinámica para llevarse esa pulsera inteligente, además de que también tenemos boleto doble para el acuario Michín. Y en un ratito más también, a las 11 de la mañana, entrevista vía telefónica con Lalo España, que viene a nuestra ciudad a presentar una obra de teatro que está divertidísima y lo que sigue. Así que, pues bueno, tenemos un programa lleno de mucha información. A las 12 nos vamos a la zona centro para seguir en control remoto, recogiendo muchos juguetes para este Juguete Euro 2024. Contamos contigo, ¿verdad? Quédate, súbele a tu radio.